A finales del 2020, más de seis comunidades de Misawallí que están dentro del área de influencia del proyecto hidroeléctrico que mantiene la empresa Elite Energy en la parroquia Misawallí de Tena. Se reunieron con las autoridades parroquiales, provinciales y representantes de la empresa para hacer realidad su pedido de mantenimiento vial. Allí solicitaron la firma de un convenio entre el gobierno provincial y la empresa Elite Energy para que esta última se encargue de mantener la red de 21 kilómetros de vía que conecta a estos sectores. Si estaba, no valía para andar y tenían que bachar para hacer pasar ese bus. Estamos en que los carros no pueden llegar a las comunidades porque la subida está bien mal porque con las aguas que vienen de arriba se les daña y no podemos prácticamente llegar a nuestro destino. Una vez que se estableció el convenio, la prefectura de Napo entregó los permisos de aprovechamiento de material petreo y ambientales para que Maquinaria de Elite Energy inicie con los trabajos necesarios desde el puente sobre el río Puzuno. Entregar el material petreo de la mina concesionada a nombre de la entidad provincial por 16.000 metros cúbicos de material. Y adicional, la entidad provincial se encarga del permiso ambiental de los 21 kilómetros de vía para poder intervenir. Varias comunidades serán atendidas con el mantenimiento completo de la carretera, como el relastrado en tramos críticos, reposición de material, apertura y limpieza de cunetas, compactación y afirmado de la carpeta de material petreo, entre otras. Las que son las vías rurales que conectan las comunidades de Pununo, Centro Pununo, Alto Pununo, San Miguel de Palmeras, Alto Puzuno, Bajo Puzuno, Unión Bolivarense, Tres Hermanos, culminando con Verdecocha. Tras cámaras, representantes de la empresa manifestaron su voluntad de colaborar con este tipo de trabajos de beneficio comunitario, siempre que haya la predisposición e interés de las instituciones competentes para sumar esfuerzos. Un pedido que concuerda también con el de los moradores del sector, dedicados por completo a la producción agrícola y ganadera. En Misaguayí, con imágenes y edición de Richard Escobar, informó Juan Carlos Urbina. Administración 2019-2023. Rita Tunay, prefecta de Napo.